La Antioqueñita Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita El número ganador es el Dos Dos Nueve Cuatro Repito, el número ganador es el Veintidós, noventa y cuatro Felicidades a los ganadores Y recuerda que en la Antioqueñita Tienes más oportunidades para ganar Los esperamos en el próximo sorteo Feliz tarde